hola señor ford y señor ford aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y aquí estamos con akinator trolleando akinator parte 2 como les había dicho este es un vídeo por parte porque no pudo adivinar al gran esparta y quiero saber si adivinar esparta o no es divina esparta y más que decidir más o menos va a venir mi casco muy pronto y como decirlo así y más o menos así como empezamos allá y empezamos ya a grabar tu personaje es patalones lleva pantalones sí se lleva bien si capucha así es azul tiene verdad que tiene siempre con una camisa azul no timba tiene un cami es cómico no no es cómico no sé si es cómico es malvado no es pareja no 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 se viste morado no lo adivino por fin chicos por fax no no por no 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 y yo no no todo otro otro es amarillo si tú sabes que es amarillo si es conocido por si éste presentación del libro no lo sé fue integrante del equipo de banda minecraft si es de minecraft tiene que salvar a sus amigos si es pesado no 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 dije que no participa en la serie de mickey crack empatio ganó programa de supervivencia no posee poderes de rayos si mató a su interno rival un final no invoca rayos si parece un animal si pero bueno estuvo casi casi pero a menos a mí no me get me me mi quechú bueno hay menos mi cacho pero no no es él es miguelino por favor fue asombrado asombrado por otro no no lleva corona si tiene un pelo para tiene un pelo parado si no relacionado al con el actor no sale en la serie dragon ball no es dale en la serie dragon ball chicos los hizo hizo el libro de los compadres de escape de prisión no no tiene nada que ver eso existió a la paz a la vida real no lo sé no es si si escribe la citatura infantil no tiene canal de youtube si están compuestos por dos entidades si parece que sí porque están es una persona real no sólo son personajes no tiene diciendo con tu perro no el malvado no es real la sierra no le dije que no michelino como puro dirá alquilero con joder está buena como siempre no olviden comentar y dejaremos de estar aquí para otro otro leo más tal vez para riu y luego para mayo y luego y luego y luego voy a buscar a otro compas pero hasta ahora como siempre comentar que de compartirlo con amigos hacia la campanita de las aplicaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos si eres el primero en verlo ya hay a ti y nos vemos hasta la próxima chao